¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otra vez un lunes, juntos a las 21.30 exactamente, para tomarle el pulso a una semana. En realidad hoy vamos a tratar de tomar el pulso a un poquito más de una semana, porque, bueno, estuvieron las PASO ayer, ojalá que sea la última vez, ¿no? Estamos medio hartos de una elección que no sirve más que como una gran encuesta y que prepara una grilla de partida para la elección donde se juega en serio. Y además es carísima. Bueno, tal vez lo podamos hablar esta noche o quizá en los programas que vienen, pensando que haya que cambiar ya todo el sistema electoral nacional. Estamos bastante quedados en el tiempo y Jujuy, como no podía ser de otra manera, un poco más quedado que las demás provincias. Pero bueno, esto va a ser motivo de hablar con invitados más adelante o esta noche misma. Solamente decirte que hoy vamos a hablar de política, de Jujuy, de la gente, de nosotros, sin políticos, sin candidatos, sin precandidatos, ni ganadores ni perdedores. Porque es mentira que no hay vencedores ni vencidos. Hay ganadores, hay perdedores, el asunto es que no lo quieren asumir o buscan la forma de esquivar la definición que les corresponde, ¿no? Hoy vamos a hablar en una rueda de periodistas. Para escucharnos a nosotros mismos y para que vos en tu casa tengas una aproximación de cómo nos cae a nosotros esa presión permanente de tener que hablar con los candidatos, con las figuras públicas, que es una presión grata, pero que tiene un lado oscuro también. Bien, mira, yo no voy a avanzar en esto más. Te quiero decir simplemente que a nivel de títulos nacionales, para ahorrar tiempo, solo me cabe una reflexión al comienzo del programa. Estaban, como todos, mirando el mapa del país y el mapa reserva pequeños lugarcitos para un peronismo cada vez más achicado. Reserva enormes lugares, porciones importantes de color amarillo dedicadas a Cambiemos, al PRO. Y para descontar, una cosa te decía, la reflexión esta solamente. Después de lo que pasó a nivel nacional, me quedan dos dudas, que tal vez sean dos desafíos para los dirigentes, ¿no? El PRO Cambiemos se viene con todo. No pensaban, creo que ni ellos, que les iba a ir tan bien como les fue. Al final, la frenaron a Cristina Elizabeth Fernández en Buenos Aires, donde parecía que se los comía crudos. Están empatados todavía, con 0,33 puntos de diferencia, a favor de Bullrich, el candidato del PRO. Hombre, en realidad, de María Eugenia Vidal, que es la estrella fulgurante de las elecciones. Después ganaron en Córdoba. Le ganaron a Schiaretti y a De la Sota juntos. Rancio peronismo, pero peronismo en serio, ¿no? No kirchnerismo, peronismo. Le ganaron en San Luis a los Rodríguez Sá, históricos mandamases de la comarca. Ganaron en Santa Cruz, que era previsible, que ganen sobre la tierra arrasada, que dejó la última gestión K. Y así fueron ganando por todos los lugares. Y vos ves que en el NOA, que sigue siendo justicialista, al menos en las elecciones, el enclave distinto es Jujuy, donde Gerardo Morales, cada vez más pro que radical, esto me hago cargo de lo que digo, mantiene su color amarillo en el noroeste del país. Te decía que me quedan estas reflexiones. Me parece que el peronismo, si sigue así, desaparece. Yo creo que ya está fuera de carrera. Me parece, por otro lado, que puede desaparecer la Unión Cívica Radical. Y no te estoy diciendo una barbaridad. Me parece que el PRO, que cambiemos, que esta nueva forma de ser de los no políticos que llegan a la política, con CIOs abanderados en cada sector del gobierno, de pronto están chupándose los radicales donde pueden. Y creo que corre ese riesgo el radicalismo tanto como el peronismo. Y si le sigue yendo bien a Cambiemos en octubre, pensalo bien. Porque entonces tendrá que aparecer otra expresión diferente, juntando los retazos de lo que queda por ahí, y con algún nuevo liderazgo, que por ahí tal vez asome, para tener un país distinto y cosas diferentes de que hablar. Bueno, esto es a nivel nacional. A nivel de Jujuy, lo vamos a hablar con los invitados. Hay dos chicas y dos muchachos. Están, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a presentarnos en sociedad. Y cuando estén ellos acá, uno por uno te voy contando quiénes son, porque si bien hay caras famosas, hay otros que son periodistas de detrás de la cámara o de la parte gráfica que por ahí no los tenés del todo identificados. Nos presentemos, señor Walter Marcelino Zoraides, y volvamos con los invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, esta vez cumplí, te prometí ser breve y casi lo logro. Pero bueno, vamos a obviar cualquier otro tipo de comentario más. Aquí están los amigos, los invitados, queridos colegas, de los que uno aprende todos los días, cada vez que charla con ellos un poco, cada vez que los escucha, los mira en televisión y los lee. Yo, obviamente, siempre voy a inclinarme, creo que por la edad, a aquellos periodistas que saben escribir, como los cuatro que están acá. Pero además, admirables la carrera, que los ha caracterizado en cada uno de sus medios. Hay periodistas deportivos que se volcaron al periodismo político. Ahí tenés a Vilouta y el periodista que tenemos hoy, por ejemplo, no tendrá la precisión que matemática que tiene Adrián Paenza, por ejemplo, ni tiene la pinta, seguro que no tiene la pinta de Fantino. Pero es un tipo que lleva muchos años en esto, que fue un hombre de la casa, estuvo acá como jefe de deporte muchos años, en la época del querido Walter Abascal también, del Negrito Tolaba, y tantos nombres queridísimos del periodismo de Jujuy y de esta casa. Fernando Calvetti, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Carlitos. Y es como un nostalgioso viaje al pasado ver este estudio cuando antes hacíamos en otro mucho más chiquito ver esta... No se la tiene, pero es un despliegue muy interesante para la provincia desde la modernidad y desde la propuesta escenográfica. Ahí vamos, creciendo todos los años un poquito el canal. Y con gente nueva que tiene además mucha polenta, heredada seguramente de aquellas generaciones también. A su lado está una querida amiga que ahora está además en un desafío importantísimo, nada menos que UNJU TV, televisión de la Universidad Nacional de Jujuy, conduciendo ese proyecto, esa esperanza que por ahora está en YouTube, pero además una periodista radial que creo que no dejó uno sin entrevistar en estas campañas en Radio Trentina. Bienvenida, Anita Inés Fargas. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto tenerte acá. Igualmente. ¿Brava la campaña? Sí, brava, brava. Interesante, los números son interesantísimos. Yo soy de la que va por los números, no por los porcentajes. Así que después charlaremos. Ah, está bueno, claro. Me gusta. Bien. Desde otro lado tenemos, bueno, el hombre de la casa. También experimentado. Alguna vez ya charlamos en este programa con Esteban, Omar Esteban Daje. Me decían hoy cuando leían en la publicidad los diarios que estabas. Qué buen tipo, Omar. Qué tipo extraordinario, educado, inteligente, periodista, sagaz. Lástima cuando entra en una cancha de fútbol y se vuelve intratable. Ahí me transforma en la cancha de fútbol. ¿Qué te pasa? Poco a poco, no como Calvetti, pero dejando, ya colgando los botines ya. Sí, no. Un año menos, pero ya colgando los botines. Y con él, en este costado del set, nos acompaña una periodista gráfica, como te decía, del tribuno, ya hace varios años que empezó a trabajar en el tribuno y me acuerdo cuando empezó, todos decíamos, tiene madera. Tiene madera, tiene ganas, tiene espíritu y tiene mucha alma de periodista que es lo que más se reconoce, Cecilia Beatriz Reque, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos. La verdad que demasiados elogios. No, pero es... Innecesarios. Además, estamos nosotros acá, entre nosotros, si no, nos damos manija. Obvio. Porque recibimos más patadas que caricia muchas veces, ¿no? Es verdad. afuera y dentro de las empresas hay que reconocer. Nunca te felicitan, pero cuando metés la pata en Cachito se acuerdan de todo. Bueno, la idea es conversar esta noche de cómo hemos vivido las campañas. Han sido bravas, intensas, se jugaban muchas cosas, a pesar de que eran nada más que paso. Pero bueno, ahí estábamos escuchándolos a los candidatos. Yo no sé, este programa por eso quería que lo hagan ustedes. En todo caso, Inés, te pregunto primero, ¿cómo viviste esta campaña? Pasaron todos frente a tu micrófono, en la radio, les creías, ¿te parecen interesantes los discursos? ¿Alguno te quedó grabado como más importante? Mira, me parece que hubo mucho discurso ejecutivo en todos. Yo insistía mucho en que estas eran unas elecciones legislativas, por lo tanto, íbamos a buscar una conversación sobre lo que se ponía en juego, que eran candidatos, buscábamos candidatos para las cámaras altas y bajas de Nación. Hubo mucho discurso ejecutivo, mucha circularidad en los discursos, me parece que el tema de las pymes y la discusión sobre las pymes estuvo en boca de todos. Creo que pocos pudieron resolver en términos discursivos qué plantean concretamente para las pymes. La prueba está en que vino el presidente de la Nación a la provincia de Jujuy cuando estuvo en la Federación Gaucha y él pidió que la provincia adhiera a la ley pymes, o sea, Jujuy ni siquiera había adherido a la ley pymes. Sí, la aprobaron corriendo. Corriendo. En la siguiente sesión. Pero digo, está bien, vale. Pero bueno, si se habla de pymes me parece que no lo escuché a ningún candidato decirnos numéricamente cuántas pymes hay en la provincia. No escuché a ningún candidato decirnos qué perfiles tienen esas pymes. Es absolutamente valedero el discurso de muchos sobre las pymes en la provincia de Jujuy. Pero poco dato real de la provincia de Jujuy. Y me parece que mucho discurso, insisto, ejecutivo, en una conversación puntualmente sobre pymes que en definitiva termina decidiéndose en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación donde lo primero que hay que generar son consensos y no podés ir a batallar solo por una realidad individual. Ahí la conversación es otra. Después me parece que, salvo la izquierda que hoy estuvieron Gastón Remi y Alejandro Vilca en Trentina en mi programa, ellos tienen dividido el discurso. Remi tiene este discurso duro de la izquierda bonaerense, Remi porteño, es casi del caño, y Alejandro Vilca que tiene un poco más los pies sobre la realidad de la provincia de Jujuy desde su condición de trabajador municipal, pero un hombre que viene ya hace tiempo caminando la provincia con el mismo discurso, con la misma propuesta. Creo que Remi le sumó un poco más si querés de agresividad en el mejor sentido de la campaña a Alejandro que tiene un perfil tranquilo para los perfiles de políticos que estamos acostumbrados en la provincia de Jujuy. Después la conversación en el oficialismo creo que yo siempre dije que para mí el mejor candidato del oficialismo era Gerardo Morales y lo sigo sosteniendo. Creo que fue el único, Ana, porque se puso la campaña al hombro. Es más, y le pregunté a Mario Fiat cuando tuve oportunidad de entrevistarlo también, le dije ¿va a tener resto Morales para octubre? Porque tenés que tener resto. La gestión diaria de la administración de los intereses de la provincia, él como gobernador, pero claro, es su personalidad, es su forma de ser, juega eso Morales también y creo que los votos de Frente Cambia Jujuy son de Morales. Y la mayoría de sus candidatos, de su gente se confía en eso y no solo lo dejan hacer sino que lo mandan al frente a veces. No sé, ustedes interrumpan, estamos charlando entre periodistas. Sí, 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 coincido en lo que dice Inés en el tema de lo que es Gerardo Morales dentro del radicalismo hoy. Creo que había perdido mucho espacio Mario Fía con su gestión como ministro de Salud, con algunos problemas que ha tenido justamente el área de salud y se puso la campaña al hombro Gerardo Morales, que no solamente la campaña sino también en la gestión. con algunos dirigentes de Morales decían de que hay ministros que no están a la altura de Morales porque no para digamos de gestionar, de trabajar y creo que este es un acierto que tuvo Morales dentro de la campaña y el mapa político acá, tanto a nivel nacional como provincial era ver qué iba a pasar con Morales, con el PRO, junto al PRO y con el Frente Renovador que en Jujuy creo que hizo una mala elección como en el resto del país con Masa y creo que quedó parado al medio ¿no? ¿Aquín qué va a hacer ahora? ¿Si sigue detrás de Morales o si se va a separar para las elecciones provinciales principalmente del mes de octubre? Creo que es una de las discusiones que dejaron estas pasas. Ahora se dieron abrazos ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien porque forman parte del juego de las coaliciones partidarias si no, no hay coaliciones partidarias me parece que es parte del juego está bien A mí me sonó abrazos de oso sí, porque lo vi a Carlos con un semblante demudado estaba parco serio no estaba al nivel de la algarabía de los radicales y tomé nota cuando Gerardo pide el aplauso para mi amigo fue un aplauso así, tibio de compromiso ¿cierto? esto es la alianza que hay que mantener pero hay que decirle no hay que robar el tiempo a Ceci ni a Fernando pero hay que decir esto que me parece importante también para tener en cuenta digo, para conversar ¿a quién podría haber hecho la plancha? se podría haber quedado refugiado dentro del Frente Jujeño Cambiemos y no salir no salir no abrir el juego no mostrar votos porque estos números muestra que tiene cada uno ahora vemos ahora vemos los números entonces, digo se podría haber quedado dentro del Frente Jujeño abrió el juego se jugó la interna dentro del renovador salió como salió pero digo era otra posibilidad abrieron este juego que es interesante por supuesto para todos los que nos gusta esto es interesante apasionante yo lo que quería agotar lo que personalmente me causó mucha impresión a ver, a modo personal hasta un poco de gusto un poco lo que mencionaba Inés esto de la fuerza que ha tomado el Frente de Izquierda en todo el país y particularmente me llamó mucho la atención que hubo hubo corte de boleta y mucho a favor de Alejandro Vilca y creo que esto tiene mucho que ver con esto que él ha caminado en la provincia y casualmente lo que mencionaba esto de que él está como más amigado con la realidad de acá de la provincia de Jujuy y tiene un perfil también me parece que ha gustado mucho mucho sobre todo en la comunidad y creo que ha tenido esta aceptación que es un poco lo que se ven en los números pero puntualmente en todo el país porque llegar a ser la cuarta fuerza a nivel nacional me parece que es importante el centro de elecciones quedó en la puerta Alejandro Vilca de ingresar creo que este es el momento esta es la oportunidad creo que entra con 26 mil votos creo que meten un diputado 26 500 me parece que tienen 40 mil y algo pueden meter dos y puede ser una sorpresa más grande porque si esto sigue de venir del ánimo de la gente a lo mejor sea otra sorpresa la izquierda si todavía hay que saber si es voto bronca o voto a conciencia y mitad y mitad seguro voto ayuda y hay que ver si se mantiene hasta octubre si se pinchan a camino a octubre tendría que bajar 20 mil votos lo cual sería brutal como fueron brutales los números de estas pasos para Vilca bien yo voy a contar algo desde desde la vieja política y esta nueva política que se está esbozando creo que Gerardo Morales es a los tiempos antiguos de la política lo que significaba el ingeniero Snopek lo que significaba el doctor José Humberto Marte Arena lo que significaba el doctor Horacio Guzmán y creo que Gerardo Morales se perfila como para ser el cuarto en ese podio referencial de aquellos que quieren una política diferente estoy de acuerdo con que Gerardo es un fórmula uno y por ahí lo que los muchachos que acompañan la gestión de Gerardo todavía no se han dado cuenta y algunos sí en algún auto de alta gama y otros todavía en un FIA 600 Gerardo se puso la campaña al hombro porque Gerardo es un sello creo insoslayable en cuanto a lo que es la unión cívica radical yo fui jefe de prensa en tres oportunidades de la unión cívica radical y era más joven Gerardo obviamente y era imposible seguirle los pasos me parece que a diferencia de otras campañas electorales la unión cívica radical puso sobre la mesa y hablo de la unión cívica radical porque son los ganadores de estas pasos que yo también las defino como que no sirven porque para eso que cada partido haga su interna y que en el estado no gaste un bango eso es lo que pienso Gerardo puso sobre la mesa concreciones algunas ya efectivizadas otras a concretar y ya hay licitaciones adjudicadas de nuevas obras pero lo principal como carta de presentación de Gerardo es que dejamos de vivir la pesadilla de 12 años de autoritarismo de intolerancia de prepotencia y de una contradicción total a lo que es la democracia que es por ejemplo querer cogobernar tener injerencia en la justicia en el poder legislativo y que delitos no de menor rango sino hasta homicidios estuvieron presentes en esto que yo lo considero para Jujuy no estoy hablando a nivel nacional una década infame no quiero que la vivan esa ni mis hijos a futuro ni mis nietos por eso establezco desde mi trinchera que es una precaria radio en cuanto a la infraestructura todos los días un mensaje de no volver al pasado y con esto no digo que Gerardo sea el presente y la realidad insoslayable pueden ser otros pero nunca volver al pasado va quedando claro que como decía Inés al comienzo los discursos han sido sí rondando el ejecutivo sin tener una sustancia realmente de parlamentarismo como uno hubiera esperado como decían ustedes bueno se afirmó una izquierda importante con muchas posibilidades de crecimiento y la idea está de no volver al pasado y focalizar en Gerardo tal vez la única persona con liderazgo fuerte hoy en Jujuy vamos a hacer una pequeñísima pausa porque quiero preguntarles que piensan que fue de los tupaqueros si Guillermo Esnope que es un tipo que se viene o está verde como dicen algunos y que pueden hacer los renovadores que veníamos hablando también que salieron a jugarse y no les fue bien yo creo que les fue mucho peor de lo que ellos esperaban pero bueno hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con eso